Música Por ahí un poco no pudimos ser contundentes al principio del partido por ahí tuvimos muchas situaciones de gol la cual no supimos concretarlas y por ahí se nos complicó un poco con el gol de ellos pero bueno, después de eso mejoramos Música 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 Miren por el costado derecho Aquí está Dan y Cabezas Mauro Danuz, el cubano Hoy, que no pase Cabezas en el área, Cabezas El remate, bajando Iván Muy bien, vendrá entonces Cabezas al segundo palo Levanta al centro Gol Gol Pegan a la pelota Y Cabezas Y para un marco, el rebote La trata Al medio Bien, perfecto para sacarse La marco Un momento Durante los últimos partidos Alguien va a disparar Vamos por esto ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!